¡Adiós! Y escuchemos excelente música Ya estamos con la comunicación Bueno, Quento Inicie usted la entrevista Porque más o menos está al tanto Y después nos vamos sumando todo ¿Le parece la conversación? Así es Bueno Hola, buen día Buenos días Hola, hola Hola, hola José Luis Parisi Hola, hola, hola Hola, muy buenos días Muchas gracias por este llamado Buenos días Muchas gracias por atendernos Por participar en este Pequeño programa Y en este espacio radial Que tenemos aquí en Humahuaca En la quebrada de Humahuaca Y que justamente se trata De estos temas culturales Estos temas indígenas Que tratamos nosotros todos los domingos Queremos saber un poquito así ¿Quién es José Luis Parisi? Bien Muchas gracias Vuelvo a agradecer sinceramente Esta oportunidad Y más aún entendiendo Lo que reciben Ubicas de qué consiste el programa Me considero un investigador del tema Que 30 años atrás Me llevó a iniciar un recorrido De más de 100 viajes por el mundo En las distintas culturas Que consideramos Iniciáticas Que se entiende por culturas iniciáticas En principio Las que en algún lugar de su sociedad Mantienen Una enseñanza milenaria Originaria Tanto de Oriente Como de Occidente Como de Medio Oriente Y La etapa comenzó Con una profunda Dedicación A leer los textos sagrados De cada una de esas culturas Estuve 14 años Leciendo los textos sagrados De todas las culturas Leía 14 horas por día Durante esos 14 años Esos textos sagrados En los cuales Lo que fui tratando de encontrar Era cuáles eran las claves Por las que esas culturas Llegaron a ser tan grandes Bajo una premisa Bajo una hipótesis de trabajo Si esas culturas Aplicaban esas mismas claves Y llegaron a ser tan grandes Como los mayas Los aztecas Los incas Las culturas te Las culturas tao Las culturas de Egipto Eso mismo tal vez Nos podía aportar a nosotros Hoy hombres contemporáneos Esas mismas claves Para aplicarlas en nuestras vidas Y hacer de nuestras vidas Algo más grande Así es Mi hipótesis de original Yo soy psicoanalista Y mi manera de trabajo original Fue cierta provocación Por decirlo así Desafiante a lo que leía Que yo lo rebusco En una metáfora La verdad que que nos cuenten Que Pachacupet O que Cristo O que Lao Tse O Guga O Gungyacocha Fueron seres sobrenaturales Que nos tienen que seguir Como modelo a los humanos Me parecía Por lo menos una burla Una broma de mal gusto Los humanos No podemos seguir Modelos sobrehumanos Porque no nos sirven Como que nos digan Toma como modelo a Superman Es un absurdo Y además no funciona Y además no llegaría a lo peor Es partir de una base Los seres sagrados De cada una de estas culturas Habían nacido Como tú y como yo Como cualquier oyente Y como cualquier persona Es decir Hijos de padres normales No de madres vírgenes No habían sido anunciados Por una voz en el cielo Que dijera algo Y de partir Esa hipótesis de trabajo Leer durante todos estos años Qué es lo que hicieron Para llegar al grado de divinidad Al que llega Un Guga Pocha Un Cristo Un Lao Tse Un Guga Un Sancara Un Milarepa Diferentes personajes De cada cultura Que siempre hubo acuerdo En que llegaron A grados de divinidad Partiendo de esta hipótesis Bueno Después de esos años De lectura Y de ir de curso En curso Con todo el hijo Que quiere estudiar Estos temas Empecé esta etapa De más de 100 días En las que llegué A ciertas conclusiones Muy potentes Habían pasos en común Que habían dado Entre todos ellos Y esos pasos en común No se encontraba Aplicables a nuestras vidas A nuestras vidas Esos pasos en común Quienes mejores los guardaban Son los que se llaman Los laicas En las distintas culturas O guardianes de la sabiduría Hombres sagrados Hombres llamanes A los que fui a visitar Y tuve el honor Y tuve el honor De que me recibieran No son gente Que en general Quiere recibir al hombre blanco Y especialmente comprensible Con la historia Y el que han tenido Y contarles sus secretos Este sagrado Sin embargo Como lo que yo llevaba Lo veían honesto Lo veían similar A lo que ellos tenían Tuve el honor De que además Me permitan filmar Y bueno Una serie de experiencias Que si quieres Podemos detallar algunas Pero que me pusieron En contacto con Los hombres sagrados De las culturas originarias Pido disculpas Si la respuesta Fue un punto de vista Pero es que es muy accesible Lo que en todos estos años Hemos de abarcar No, no Justamente Eso es lo que queríamos saber Justamente Para que también la audiencia Sepa, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema? Y bueno De dónde viene Este interés Por entrevistarte Nos interesa Específicamente Sabemos que estuviste Por Perú Viviendo con los queros Sí Nos interesa Sobre todo La cultura incaica De ese mal llamado Imperio Porque bueno Nosotros somos Pertenecemos ¿No es cierto? A la zona andina Pertenecemos Tenemos nuestra propia cultura Que es la cultura Omahuaca Pero que De alguna manera Se mezcló Intercambió ¿No? Con los incas En esa época Y después Los incas no eran peruanos ¿Vale? Los incas Exactamente Hoy día Y te decirlo Porque la gente asocia Inca con Perú Y la verdad Que eso es una Una transliteración De época Sí, disculpa No, y ahí Justamente Que nos cuentes Un poquito En estas Tus investigaciones O que compartas Con nosotros ¿Cómo es esa teoría De que De esa expansión Del Inca ¿No? Porque muchos dicen Que fue un avallamiento Una invasión Y nosotros no estábamos De acuerdo con eso No, y afortunadamente Lo pude investigar mucho Y sería una contradicción A su propia enseñanza A su propia esencia Que quieran Colonizar Conquistar Al modo europeo O sea Por vía de espada De fuerza Y no era así Y verdaderamente Lo puedo atestiguar Habiendo hecho tanta investigación Y habiendo hecho tantos días Que es Muy importante La verdad Que es un acento Era un tema Que es muy interesante Para hablar Y además Habitualmente Me lo preguntan En los reportajes Por eso Agradezco esta oportunidad Nuevamente Mira Lo que yo pude investigar Es que Efectivamente Si la cultura inca Muy bien No usar la palabra interior Porque Ella viene de otras Concepciones De la vida La cultura inca Tenía una Profunda Practicidad Y un profundo La palabra Tenía este Atractivo De la vida Era muy interesante Y sigue siendo Muy interesante Y era tremendamente E-I-K Lo que proponen Los incas En su Concepción Sagrada De la vida Que si quieren Pónganse Charlarla Y ver lo que tiene En común Con las demás Culturas del mundo Porque no olvidemos La hipótesis de trabajo En eso Nos rendió Algo Monumental Hubo una enseñanza Originaria Que Por igual Después se repartió En las diferentes Enseñanzas De diferentes lugares Del mundo Pero a donde Fuimos a tocar Fue esta enseñanza Original Que es la que Conecta lo humano Con lo divino Y empezamos Por la rama del árbol Para llegar a la raíz Y en este caso Una de las ramas Que es lo inca Efectivamente Los incas Tenían Cierta Predilección Por una eficacia Comprobable Y eso lo hacía Muy atractivo A ver Si puedo ser Este un poco Gráfico No sé hasta dónde Me puedo extender En el tema Me dirás Pero no hay ningún problema Dale no Gracias Gracias de verdad Por el interés En juego Entonces Había algo Por ejemplo Sumamente Distintivo De lo inca Que era Un cierto ritual Que Todas las Las casas del pueblo Y todos los Tentos del pueblo En una noche Determinada Cuando se iniciaba El ritual De tratamiento Y para ellos Apagaban todas Las llamas del pueblo Todas las velas Todos los candiles Todos los fuegos Y el ritual Consistía en que En ese amanecer Ese día particular Todos los años Tenía que pasar El sol Por un agujerito De una De una Pared En particular De un templo Y en ese momentito En ese instante En el que un rayo de sol Entraba al templo Tenían que poner Una piedra Que hacía Como de lente de aumento Una piedra cristalizada Y encender Una paja Seca Una yesca Bueno Durante 500 años Todas las mañanas De ese primer día Del año Que tenían que hacer eso Pudieron hacerlo Esto que es ilustipo Una practicidad total Inesperada Quiere decir que A esa hora De ese día Nunca Llovió Nunca Llovió Nunca estuvo Nublado Nunca hubo Un problema Climatológico Con el cual Se les tuvieran que ver Para no encender Las luces del pueblo Imaginemos el problema Que hubiera significado Si una mañana Este día Les amanecían Nublado Todo el año Sin pulgo sagrado Esto significaba Un año Infantoso Esta es una manera Muy concreta Que los ciudadanos Tenían como de Carta de presentación Darse a conocer Y mostrar Miren la escritagia Que se tiene Siguiendo Lo que hemos aprendido Que por ejemplo El clima Y nosotros Siempre nos hemos Harmonizado Aparte la abundancia ¿No? La abundancia El oro Eso Así Así empieza Por eso Digo Que era la carta De presentación A través de esa carta De presentación Se mostraban A las diferentes culturas Y que veían Las culturas Lo que se ha dicho Oro Plata Colca Colca en términos Cinta Es depósito Colca llena De granos ¿Qué significaba? En muchos años Nunca Les falló Una cosecha Nunca tuvieron Inundación Nunca tuvieron Seguida Eso marcaba Cada vez había más Absoluta ¿Perdón? Cada vez había más Cada vez había Exactamente Así es Así es No estoy hablando De civilizaciones Estoy hablando De lo que comprobé No tenían cárceles No hacía falta Es decir A nadie se le ocurría Si lograba aplicar Esa misma Concepción Sagrada De la vida Que ellos tenían A nadie se le ocurría Que necesitara robar O matar No habían hospitales O sea Todas las enfermedades La gente Se las podía curar A sí misma Este nivel de vida Esta maravilla De cosmovisión No precisaba Espada Para conquistar Era una conquista En el sentido Totalmente Romántico De un tema Conquistaban Como si conquista A una mujer Que no la tienes Que agarrar con la espada Para Que quiera casarte contigo Las otras culturas Querían Efectivamente En la medida Que iban conociendo A la Inca Participar de la Inca Y sumarse a su cultura Exactamente Esto hizo Una cultura Cada vez más grande Que abarcó Desde prácticamente Bueno Terminaban los mayas Centroamérica Podemos decir Comienzo De Latinoamérica Hasta El norte Muy hacia el centro También de nuestro país Sin necesidad De derramar Espadas De derramar Sangres De derramar Flechas Hasta que Se equivocaron Y también No es de igualizarlo Hasta que Se equivocaron Y quisieron hacerlo Por esta vía Se apartaron De su enseñanza Original En un proceso Muy concreto Que ocurría En el episodio Entre Huasca Y Otahualpa Dos hermanos Que empezaron A pelear por el poder Y ahí ellos Se apartaron De su propia enseñanza Y tal cual Como explica Esa enseñanza Que le sucede A la gente Cuando se aparta De su enseñanza En la que no se tiene Que apartar Entonces Con cita Que el universo Se le ponga en contra Lo digo rápido ¿Qué les pasó? Les entró Pizarro Cuando entre ellos Estaban peleando Pizarro entra Con cien hombres Cien hombres Nada más Contra El más grande Una de las grandes civilizaciones De una cultura Eran cien hombres Contra Seamos discretos Seis millones de personas No podían ganar nunca Sin embargo ¿Por qué tuvieron Esa facilización? Porque dentro De la cultura Ya habían quebrado Entre ellos La aplicación De esta enseñanza ¿Cuál es el corolario De esto? El corolario es Mientras se aplica La enseñanza original De la que los incas Son uno de los representantes Mundiales Universales Insisto En los mayas Los incas Los aztecas Egipto La India Todos los lugares Que tienen el honor De visitar Donde tienen el honor De enseñar Muchos de ellos Todos responden A una misma Enseñanza original Mientras la aplique El universo Es armónico Contigo Cuando la dejas De aplicar El universo Empieza a mostrar Su disarmonía Y entra Lo que no tiene que entrar Enfermedad Violencia Pobreza Exactamente Es una dimensión Divina De la vida Y ahí Podemos enganchar José Luis Con el tema Del pachacuti Que vos también Lo explicás De una manera Muy interesante Sinceramente Es el tema Es el otro Extremo de la cuestión Y se relaciona mucho Con el que mencionabas Antes De los queros En el medio Que tiene que salir De donde podemos Trabajar Y recorrer Y ubicar Todo lo que De un tema Se pone En un momento Como Sí Efectivamente Lo que se llama Para los incas El nuevo pachacuti Requiere de un pachacutec Son dos palabras Distintas Y bueno Además muchas veces Se confunden Más aún Cuando de esto Se hacen lecturas Ni veis ¿No? Un nuevo pachacuti Significa Un cambio de era Un cambio de tiempo Pero ese cambio de tiempo Tiene claves Absolutamente Ubicadas En sus propias profecías Empecemos por El concepto El mismo de pacha Lamentablemente En las versiones Para el turismo De todos estos temas La gente cree que pacha Es tierra Entonces dicen Pachamama Madre tierra Pacha no era un concepto Que se permite a tierra Pacha significa Para los incas Tierra Y Tiempo Espacio-tiempo Así es Así es Disculpa 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 Que eso Justamente Disculpa Que justo Estábamos hablando Hace rato De eso Justamente ¿No? El Ucu Pacha El Kunan Pacha El Kai Pacha Que siempre Que siempre Lo manejamos nosotros Y que decimos Eso Coincidimos ¿No? Con que Pacha no es solo tierra Es un espacio-tiempo Claro Y decías Einstein Einstein ¿Con qué revolución En su época? Con tres conceptos La relatividad El espacio-tiempo Y la materia Igual energía Estos tres conceptos No le estaban los demás Entre otras Culturas iniciáticas De hecho Yo tengo en mi poder Fotos De Einstein Con culturas indígenas De Einstein Por decirlo así Voy a usar una palabra Pintoresca Disfrazado de indígena Lo dio con respeto ¿Qué significa? Einstein Iba a aprender A esas culturas Esto no es una cuestión De imaginación Mira Si te interesa Particularmente Lo podemos documentar Hace unos cinco años Se hizo una exposición En Alemania Donde La sobrina Nieta De Einstein Fue citada Para que hable De su tío abuelo Y ella dijo En precisión Que los libros Que ella leía Eran estos libros Los libros De espiritualidad Los libros De culturas iniciáticas Y que los libros Que él le regalaba A los otros Físicos De la época Eran de estos temas Einstein revoluciona Einstein se lo dijo A todo el mundo Pero el mundo No lo quiso escuchar Miren que eso Esto no lo aprendí En las universidades ¿Qué casualidad? Él iba a culturas indígenas De la zona de México Los Hopi Los Navajos Y en esas culturas indígenas Están estos mismos conceptos Como Pacha Que acabamos de decir Que son con los que Después se le reloven En toda la cultura De la física Trágica Y tuvieron cabiendo La cabeza Una vez por todas Si bien el tema Se puede extender Y es enorme Y me encantaría hablarlo La esencia de la cuestión Es que Esas concepciones originarias Que tienen Esas culturas De las que estamos hablando Son las que hoy La ciencia Recién está empezando A espiar Cospechar Arañar Dislumbrar Y son culturas Que ya las tienen desarrolladas En quinientos Mil Seis mil Y doce mil años Según las culturas De las que estamos hablando O sea Son especializados En lo que la ciencia Recién está Aprendiendo a sospechar Entonces Entendamos que Lo que se está proponiendo Es un paradigma Que restate Esta cultura original Eso se llama El Pachacú El cambio del Pachacú Exactamente Pero se precisa Para eso Un Pachacútec ¿Qué es un Pachacútec? Tú Yo La gente Alguien que decida Hacer el cambio de Pacha ¿Qué quiere decir? Alguien que decida Cambiar de era Por supuesto Que esto se relaciona Directamente con otras culturas Como los mayas Hablando de El final de una era Y el comienzo de una era De veinticinco mil novecientos veinte años Con los calendarios mayas Precisos al respecto Pero esto ¿Qué significa? El cambio de era es I I I Igual Tú cambias de era o no Yo cambio de era Y está asignado Por profecías De las que si quieres Podemos hablar En cada cultura Así como los mayas Tienen su profecía Del silam balal Así como los hopis Tienen su hoja hopi De la profecía Y no me voy a oriente No me voy a muy oriente Para no llenar de un hombre Pero si quieres Pero si quieres En cada cultura Podemos ver Y todas las culturas Así es 22 de diciembre del 2012 22 de diciembre del 2012 Se produce un cambio cosmológico Que lo podemos hablar Que al humano Le va a traer la oportunidad De un nuevo pachacuti ¿Cómo se aprovecha Este cambio? ¿En qué consiste? ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que Investigaron durante Todos estos años Y eso es lo que Aplicaban en estas culturas Originarias Con tan resultados magníficos Como recién Así es Acá te presento Armando De la mesa También conductor del programa Que va a dialogar Un ratito con vos Muchas gracias Gracias por permitirme Esta oportunidad A ver A ver si me escucha Ahora José Luis Ahora sí Ahora sí Perfecto Bueno Soy docente en historia ¿No? Y este concepto De imperio Sí En realidad Lo tomamos muy de los pelos Nosotros Sí Es un concepto europeo Totalmente Exactamente Así es Y transpolado Diríamos A nuestro continente ¿No? Así es Tal cual Por eso Empezaba a decir Es como una transliteración Dicho de manera gráfica En realidad Dicho con la precisión Con la que tú Me lo estás proponiendo Es un anacronismo Es decir Es aplicar Una cuestión Que 500 años después Nos han metido en la cabeza Pero que no estaba No estaba En las concepciones Incas Mayas O aztecas Del mismo modo Entrando en un terreno Tremendamente Problemático Para el que se le Cierra la cabeza Con eso El famoso tema De lo que nosotros Llamamos Los sacrificios humanos Pero los sacrificios humanos Son una manera De mirar desde ahora Lo que hacían ellos Ellos en ningún momento Lo planteaban Como sacrificios humanos Me refiero a los incas Cuando por ejemplo Se encuentran Las dos momias famosas De la niña En la montaña Era un honor Para ellos Participar de eso Era una entrega Mira si tú Seguramente Bueno Tú lo conocerás Mejor que yo Porque es un paciente De mi historia Pero cualquier persona Que por ejemplo Va a la península De Yucatán A ver cómo eran Las cuestiones Que ocurrían Yo no creo que Yo viajé 12 veces Ya eso fue La primera vez Yo decía No yo entendí mal No puede ser Me están explicando Y yo entendí mal ¿Por qué? Porque la cuestión era Por ejemplo Se armaba un tremendo Juego de balón De pelota Sagrado Con todas las leyes sagradas Que representaban Todos los pasos Del universo Entre dos equipos El equipo que ganaba Era el que se entregaba A los dioses Yo decía No entendí mal Porque se entregaba A los dioses Significaba En términos nuestros Actuales Modernos Se morían Se entregaban Al fuego Sagrado Y yo decía No, el que pierde No, no, no El que ganaba ¿Ves? O sea Necesitamos pensar Como sacrificios humanos Estamos armando Transliteraciones De épocas Transfiguraciones Que son de formación Pura Para ellos Era un honor No era un sacrificio Era la mejor manera De pasar a otro plano O sea que Nos tenemos que morir De la mejor manera De pasar a otro plano Ahora no quiero Perderme en cuestiones Tan anecdóticas Geográficas Simplemente Lo que quiero Es que se entienda Que eso Nuestro desafío actual En este tiempo Es aplicarlo De uno en uno En nuestras vidas Y son once pasos Eso es lo que encontré En común Entre todas Las culturas Que tuve el honor De visitar Y en las que tuve El honor De ser recibida Y cuyo examen final Por decir así Lo digo de una manera Totalmente Tintolesta Lo di con los que Pero Esta experiencia Que antes me mencionaban Que se hicieron Poder Con gusto Relatarla también Porque por eso Es un experimento En sí misma Totalmente espectacular Pero lo que nos importa Actualmente Que es Mira Yo por el mundo Tengo el honor De ser recibido En Europa En Centroamérica En Latinoamérica Y escribiendo En este momento La gran oportunidad En lo siguiente Ocurre que Lo originario De cada cultura Lo que en nuestro continente Sería lo indígena Pero no se remite Solamente a lo indígena Lo originario Está mostrando Lo digo muy concretamente Y se está filmando En este momento Una película Sobre mi enseñanza Que va a ser dada En el Hollywood En el cine Demostrando esto Está mostrando La cultura originaria De la humanidad Las culturas originarias El culturador originario Tener Las Soluciones A los problemas Que tenemos hoy Los humanos El flagelo De la droga La violencia Las pestes Los tenían resueltos Y nosotros hoy Encontramos La falta de respeto Absoluto De que se supone Que el hombre blanco Le va a llevar soluciones El hombre blanco Le está llevando Los problemas Las soluciones Las tienen ellos Y cuando uno ve Los grupos De los COVID Lo digo Con el máximo cariño Con el máximo respeto Cuando uno ve Los grupos diferentes En el mundo Yendo a mendigar Soluciones a los políticos Yendo a mendigar Soluciones al hombre blanco Eso es exactamente Lo contrario A lo que enseñan Las profecías Lo que enseñan Las profecías Las soluciones Las tienen ellos Pero ellos mismos Las han olvidado Entonces Lo que yo intento hacer Es cuando voy a esos lugares Ahora que hablo De una investigación Que ya la he comprobado La he demostrado Y me la han aceptado Hasta los mismísimos Que eros Bueno Yo trato de recordarle Que ellos son los que Tienen las soluciones De un saber original Y a mí me responden Serían los contos Fíjate de dónde Le surgió Una de las poquísimas Ayudas verdaderas Soluciones Que le surgieron De sus rituales originarios Cuando estaban Frente al fuego Y estaban haciendo Un ritual Y eso los llevó A conectarse Con una de las pocas personas Que está en mi película Por eso lo sé muy bien De primera mano Que de verdad Los ayudó un poco O sea, cantantes, artistas O sea, con ejemplo ¿Con qué se conectaron con ella? A través de un ritual Originario de su cultura Ahí le dieron una solución De verdad En cambio Cuando van a mendigar A los políticos Cuando van a mendigar En diferentes lugares Que les den Que les den Programas Planes No tienen otra cosa Que humillación Dejación Y violencia José Luis José Luis Te cuento una cosita Adelante Para que veas Que por ahí El camino Justamente como vos decís Es el que estamos recorriendo Y es Y estamos juntos en esto Porque en este Pachacuti En este nuevo Pachacuti Que nosotros Bueno Andinos ¿No? Quebradeños Coyas Indígenas de esta zona La estamos viendo La estamos sintiendo Y la estamos percibiendo Y justamente Nuestro paradigma es ese Nosotros no queremos Ir a mendigar Nada a nadie Ni al Estado Ni a políticos Ni a ningún Tipo de funcionario Entonces creemos Que nosotros Tenemos que hacer Nuestras propias leyes Nuestras propias formas Nuestra propia administración Y te cuento Que se ha formado Un partido político indígena A nivel provincial Acá en Jujuy Que se llama Movimiento comunitario Pluricultural Integrado de bases Con comunidades indígenas De la quebrada Y la puna jujeña Y que queremos Participar en un espacio Político diferente ¿No? Claro Para justamente Creer En este En este Pachacuti En esta forma Todo un paso Claro Es un paso Y es enorme Ahora también Ya que estamos charlando Del tema Y noto verdaderamente Que obviamente Les importa a nivel serio Profundo Y no simplemente Una cuestión De un tema También Con toda sinceridad Y con toda humildad Me permito decir Que afortunadamente Quien aplica La ingenienza originaria De las culturas originarias No necesita No necesita Siquiera De la política Enarmar un partido propio Porque se aplica De uno en uno Y mejora Si tienes la realidad Que quieres tener Sin depender De las economías Del mundo Sin depender De si la ciencia Que cura o no cura Una enfermedad O sea Finalmente Cruzar a Ocupar un espacio Político Por supuesto El que tiene vocación Política Y lo quiere hacer Es unidad Pero No se necesita Lo que se necesita Es aplicarlo En tu propia vida Aplicar Estos 11 principios Que son los que Bueno Yo pude metodizar Que son los que Encontré en común Entre la India Egipto Los mayas Los aztecas Los incas Entre las diferentes Culturas cabalistas De la edad media Entre las diferentes Culturas del árbol De la vida Hay 11 principios Que quien los aplica En su propia vida 11 pasos Por eso son un método Genera la realidad Que quiere Esa manisitura Necesita Del poder político Todo lo contrario Entonces Aún profundizando más La línea Que afortunadamente Me cuentas Que se está tomando El paso siguiente A eso Ni siquiera depende De si te votan Si no te votan Si ganas O no ganas Porque la realidad La generas En tu propia vida De forma personal Entonces no precisas La cuestión Mira yo ando por el mundo Enseño Doy conferencias En Europa Doy cursos Doy seminarios Y me encuentro con gente Que hizo mi seminario La vez pasada La semana pasada Que lo di en México Y ahora estoy en Barcelona Y yo digo ¿Cómo haces? Te viviste acá de Barcelona Cuando me pongo a pensar Lo que me está mostrando Esa persona Me está mostrando Que generó La economía que quiere Para andar viajando Por el mundo Por el solo gusto De tomar un curso Anse generó La salud que quiere Generó que los aviones Salgan a horario Generó que los aviones Lleguen a horario Generó que la violencia No le afecte Ahora yo me doy cuenta De eso Me doy cuenta De lo que era La concepción originaria De esas realidades ¿Por qué? Porque están generando Realidad propia Y eso Eso es la física cuántica actual La realidad Se genera De uno en uno Y ni siquiera Necesito consenso político Ni propia realidad Y la armo Con estos principios Por eso es revolucionario Y por eso acerca La vida a lo divino ¿Por qué? Porque generar realidad propia Es lo que en todos Los textos sagrados Está tributo de Dios Así es Así es Así es José Luis Realmente Creemos que Como te digo Estamos en el camino Son El objetivo Más que todo De este espacio Y de las culturas Andinas Que hoy viven Y de las comunidades Es creo Difundir Esta enseñanza ancestral Esta memoria Que tenemos Aquí en la zona andina Y en otras zonas Donde viven Comunidades indígenas Para justamente Compartirlos Con otros hermanos No indígenas O indígenas Para hacer un mundo mejor No, claro Esta es una cuestión Originaria de la humanidad Mira, a mí Los queros El maestro Quero por excelencia El sumo sacerdote Quero por decirlo así El alto Misaio Uno de los pocos Que hoy día vivos Tuve el honor De que me dé La unción Quero Y yo no tengo sangre indígena Ni me quiero disfrazar De indígena Ni ando con túnicas Ni con pinchas En la cabeza Compartimos una enseñanza Originaria Y esa enseñanza Originaria Es una decisión Por favor Quiero que esto Quede muy claro Personal E individual Aplicarla en la propia vida Va a llevar a un viaje interior Y en ese viaje interior Lo que uno descubre Es un contacto directo Con las fuerzas Ocultas Que manejan la vida cotidiana Ahí empieza un contacto directo Con lo que se llama Lo divino Y descubrir la dimensión divina En el hombre Eso es el nuevo Pachacuti Así es Y eso es lo que creemos nosotros aquí Acá Aníbal También de la mesa Te va a hacer una preguntita José Luis Gracias Hola Sí Hola José Buen día Un gusto Hola Muy buen día Gracias Mi pregunta es sencilla Actualmente en la sociedad Vemos demasiados problemas Podríamos decir Lo cual nos lleva seguramente A generarnos alguna especie De desilusión Con esta sociedad actual Eso de alguna manera hace Y que se pueda interpretar Que lo que se está diciendo De lo ancestral Es que terminamos por idealizarlo Claro Por eso es que traté de ubicar Tienes razón Esa es la New Age Yo no puedo negarlo Eso sí Sí Es tal cual Lo he encontrado tanto Que yo siempre tengo mucho cuidado Y trato de advertir Cuidado con que de esto se haga algo New Age Por eso por ejemplo También reciente dije En qué se equivocaron los Inca Cuando traté de explicar Lo que pasó entre Huáscar y Atahualpa Como un problema de ellos Y entre ellos Por el cual arruinaron su cultura Yo ahí estoy al escándome De toda posibilidad de idealización Porque estoy diciendo Precisamente Que ellos fueron los causantes De su propia destrucción Esto está lejos de toda idealización Pero sí Por ejemplo Hoy día yo lo encuentro Muy, muy, muy De esto que dices Lamentablemente En la cultura maya No en la cultura Sino en lo que la gente hacía Tuve el honor Del 21 de diciembre del 2012 En el que antes hablábamos Ser invitado Con 103 maestros De tradiciones originarias A la pirámide de Mérida A la pirámide de la península de Yucatán A recibir El primer rayo de sol Del 22 de diciembre del 2012 Y a realizar juntos El ritual que había que hacer Después de eso Tuve la opción De dar talleres Y conferencias Y se lo di a la misma gente Con la que La noche anterior Era una multitud Que estaba alrededor De estos 103 maestros Entre los que tuve el honor De ser invitado Para recibir Ese primer rayo de sol Y hacer lo que había que hacer Cuando estábamos dando la charla Cuando empecé a dar la charla Era una cantidad enorme De gente Eran centenares de personas Tuve la precaución La humildad De decir así De preguntarles Díganme sinceramente ¿Ustedes entienden Lo que hicieron anoche? Cuando decían tal cosa En la ceremonia Nadie entendía nada Era un conjunto De rituales vacíos Ellos no ellos ¿Por qué? Porque idealizan A punto tal Que creen que Por hacer el ritual hueco En el contenido Van a tener alguna diferencia Se rieron Se aflojaron Reconocieron que La verdad que No tenían otra cosa Que un conjunto de contenidos De pura forma Cáscara Y llegamos a ver Que ellos Lo mismo que hace La iglesia Rituales vacíos Sin contenido Y que para eso No vamos a cambiar de era O sea No es que vamos a cambiar de era Para cambiar rituales cristianos Por rituales mayas O por rituales incas Si no Lo que va a cambiar de era Es rescatar Esta esencia Originaria Que lo primero que hace Es En la enseñanza De las culturas originarias Tener que detectar Donde está En tu vida Lo que falla A partir de ahí Se aplican 11 pasos Con los que resolver esto Pero si lo primero Que tenemos que hacer Es detectar lo que falla Lejos estamos De una idealización posible Porque la idealización Supone que no hay falla Así es Así es José Luis Como para cerrar Para no quitarte más tiempo Porque nosotros No hay problema Con el tiempo Tenemos nuestro tiempo Andino Que es de otra manera Como decía Tenemos otro espacio Acá al frente Están los cerros Está el viento Entonces Quisiera que por ahí Cerremos con una cuestión De estos 11 pasos Que nos expliques Cuáles son los 11 pasos Los nombres ¿Puede ser? Claro Por lo menos Por lo menos Los alineamientos generales Y te agradezco mucho Que te interesen En esto Los alineamientos generales De estos 11 pasos Por eso es que nos conectan Con un camino In-te-trior En el que generamos La realidad externa Desde lo interno Porque nos enseña A nosotros Todo lo que el hombre Blanco En su cultura actual En estos 500 años De colonización Le ha convencido A la humanidad Que ya sabe hacer Y que no tiene que hacer ¿Cuáles fuerzas Son en juego? Las fuerzas Más poderosas Del ser humano Que son las que La trampa es Que hemos perdido Nuestro poder divino Porque nos han convencido Que ya sabemos eso Y que no hace falta Ponerlo en juego Dos puntos Aprender a hablar Aprender a pensar Aprender a sentir Aprender a soñar Aprender a usar Nuestra energía sexual Acabo de nombrar Cinco puntos Estos cinco puntos De los once Ya cambian la vida Todos creemos Que ya sabemos hablar Todos creemos Que ya sabemos pensar Todos creemos Que no hace falta Aprender a soñar Cada uno De esos once pasos Son Un viaje interior Hacia cada una De esas cosas Mira En Medio Oriente Por ejemplo Lo que acá llamamos El camino divino Lo llamaban El camino del abracadabra O sea magia Y para ser bien claro Abracadabra Significa Una conjunción De palabras ángelas Espectacularmente claras Que son Yo creo La realidad Hablando Poder de la palabra Aprendiendo a hablar Todas las Biblias De todos los escritos De todas las religiones Del mundo Dicen lo mismo Sean indígenas Sean hebreos Occidentales Hebreos De Medio Oriente Sean los escritos Palí Sean los escritos Ángel Sean los deudas De ley Todos Todos dicen lo mismo La palabra Tiene poder creador Nosotros Hoy No sabemos Usar la palabra Con poder creador Y la palabra Si las aprendes A usar Y es uno de los once pasos Crea la realidad Que nombra Pero esto te va a llevar A un camino Tremendamente fuerte Porque vas a tener que aprender A escuchar Lo que estás nombrando Y no lo que Supones que estás nombrando Si yo digo Mañana voy a buscar trabajo Acabo de nombrar Que yo mañana Lo voy a ir a buscar Conclusión La realidad Que voy a generar Es no lo voy a encontrar Porque le ordené A la realidad Buscarlo No encontrarlo Aprender el camino De la palabra Es aprender El segundo De los once pasos Con el cual Descubrimos Desde donde Estamos generando La realidad Que no queremos La fallida En nuestra frase Cambiamos la frase Cambia la realidad Siguiente paso Y sí Pero yo siento Que no lo voy a lograr Yo me siento inseguro Yo siento miedo No siento lo que quiero sentir ¿Ves? Se necesita Aprender a sentir Y hoy Estamos creídos En Occidente De que nuestros sentimientos Estamos creídos Que nuestros sentimientos No los podemos Nosotros decidir El tercer paso De esos once pasos Nos enseña Qué hacer Y cómo hacerlo Para sentir Lo que quieras Sentirte lo que quieras No puedes sentirte Como se le ocurra A los automatismos Dentro tuyo Si yo quiero sentir Alegría Y no puedo sentirla Hay uno de los pasos Que me enseña A sentir lo que quiero sentir Si yo me quiero sentir seguro De que voy a lograr El resultado Porque si no me siento seguro Le estoy dictando A mi realidad Que entonces Venga la inseguridad No lo seguro El paso Me enseña a sentir Pero nosotros creemos Que no podemos aprender A sentir Ya sabemos Y que eso es algo Que no podemos manejar Ok El camino de los once pasos Nos lleva ahí Del mismo modo Nos lleva a aprender A manejar nuestros sentimientos Nos enseña A manejar nuestra palabra Habrá nos enseña A manejar nuestros sueños Aprender a entrar en los sueños Todas las culturas iniciáticas Le dan prevalecencia absoluta Al mundo de los sueños El hombre occidental Aprendió a creer que los sueños Sueños son Y que no sirven para nada Aprender a hablar Aprender a sentir Aprender a soñar Aprender a generar En la vida cotidiana El contacto con lo que queremos Eso que se llama De un modo totalmente despectivo En el occidente Generar Casualidades Por eso yo Uno de mis libros Lo llamé casualizar Es un neologismo Es un verbo inventado Moderno Casualizar Aprender a generar casualidades Con la palabra Con los aspectos Con los sueños Esas casualidades Que me conectan Con lo que quiero en la vida Y puedo generar La realidad que quiero En estudios tremendamente serios Que muestran que Por favor Esto es muy poderoso Entre el 70 y el 90% De nuestra vida Está decidida Por la casualidad Mira si aprendes A generar casualidades Seguimos Aprender a usar La fuerza sexual La fuerza más poderosa Del ser humano Es la sexualidad Y cuando tú le dices Esto a la gente Cree que me estás invitando A prácticas Orgiásticas Nada que ver No se trata de prácticas Con el cuerpo físico Sino con la energía sexual Que se llama sublimación Bueno Estoy hablando De los alineamientos Generales De los 11 pasos Y en estos alineamientos Cada una de estas entradas A uno de estos pasos Nos lleva a conectarnos Con poderes interiores De los que no teníamos Ni noción Y lo más lindo Se ven resultados Inmediatos En el externo Así es Así es José Luis Realmente muy interesante Todos estamos acá Escuchando atentamente Y bueno Realmente creo que Coincidimos en muchas cosas Y bueno Compartir con vos Este espacio Este momento Creemos que Nosotros estamos En este tipo de camino También Vos fijate que El lema O por decir así La bandera Que llevamos adelante Con el movimiento Comunitario Pluricultural Es Vivir en naturaleza O sea Vivir con la naturaleza En armonía Vivir en comunidad Tener sentimiento De vida en comunidad Y también Recuperar nuestro territorio El territorio En el sentido amplio Porque En el caipache En el cupache En el cunampacha Y la parte De el no consumismo O sea Esta cuestión De no entrar A ser consumista Es lo que vos decías Hace rato Así a comprar Porque te dicen Que tenés que comprar O tenés que vender Porque tenés que vender Sino Juntamente Volver a nuestro Nosotros teníamos Un Aini ¿No es cierto? Claro Exactamente El concepto central De la cultura Andina Está en el Aini Y ese Aini Tiene una Una concepción social Pero también Tiene una concepción Personal Aini Significa Lo que en otras Enseñanzas Se llama Simetría Es lo mismo Una reciprocidad Exactamente ¿Y esto qué significa? Lo que yo logro Poner en un mundo Inverno En Aini En simetría En reciprocidad No es solo un concepto social Que también lo es Pero esto es lo bueno Mira Las profecías Se ubican con claridad Esto es lo que está ocurriendo En el mundo Y las están cumpliendo Las profecías Una de las cosas Con las que cambiamos de era Es dejando de depender De la política De lo social Y mira cómo está La política en el mundo Desacreditada por todos lados Los indignados Los indignados en España Los indignados en Brasil O sea Lo bueno es que Si lo quieres hacer Por vía de un movimiento social O político Perfecto Alguien lo guste Pero no se necesitan Cuestiones Que sean sociales Políticas Sino que se necesite Un cambio Externo Y eso es lo que nos enseñaron Los grandes iniciados De la humanidad El cambio Lo hicieron en ellos Y cambiaron afuera Así es Así es Bueno José Luis Humahuaca Como te decía Es un pueblo De 15.000 habitantes Pertenecemos A la quebrada Humahuaca Patrimonio de la humanidad Pertenecemos A esta cultura Andina Desde la puna ¿No es cierto? La radio Bueno Llega acá Y por internet A distintos lugares Eso es lo que vos decías El poder de la palabra Nos animamos Los indígenas Como radio indianista A hablar A sentarnos Frente a los micrófonos Y más dichos Obviamente nos equivocamos A veces decimos Cosa que no queremos decir Pero bueno Creemos que Lo más importante Es que tengamos voz Que todos tengan voz En este pueblo En esta ciudad de Humahuaca O sea Vivimos Obviamente Con estas cuestiones políticas Con muchas diferencias Con muchos desencuentros ¿No? Y peleas Y Humahuaca Está como Estancada De cierto modo ¿No? O sea Está creciendo Obviamente Pero No sé Las últimas palabras Para Humahuaca ¿No? Para los que nos están escuchando Mira Lo acabas de ubicar Con precisión Ahora tenemos voz Tenemos nuestra propia palabra Así se inician Todas las Biblias O sea Así se inician Un versos En el inicio Era el logos El verbo La palabra Cualquiera que Empieza a atender A su palabra Y a su palabra Se la toma en serio Y no cree que la palabra Es lo que en occidente Nos han hecho creer que es Cosas que se le lleva el viento Empieza este camino interior Y esa palabra Para fundar realidad propia Es lo que nos enseña El nuevo Pachacuti Todo Pachacuti Era un hombre Que con su palabra Lograba Esto está por igual En todas las culturas Y todos estamos invitados A hacer este Pachacuti Cuando yo escucho a los queros En la radio Porque también las hacen notas En la radio En Miami Ahora es divertido Porque yo para encontrarme Con los queros Me tuve que ir a meter En lugares tremendamente difíciles Inaccesibles Estoy hablando de más de unes años Y hoy hablan por la radio Y hoy hablan en español Es una cosa bien interesante En el uso de la palabra Y ellos hablan Y como me conocen Dicen que esta enseñanza Es la misma que tienen ellos Yo lo que encuentro Que efectivamente Ellos son los que enseñaron Que con la palabra Hay un uso especial De la palabra Que se genera Para generar realidad Por eso De lo que se trata Es de aprender a Bendecir Decir bien Porque si no Lo que tenemos es Maldecir Decir mal Y maldecir significa Que nuestra realidad Se maldilla Del mismo modo Quien aprende a decir bien Bendice su realidad El cambio Es de uno en uno Y empieza ahí Justo en esto En el uso de la palabra Por eso permíteme decir Gracias por la oportunidad De sumarme a esta palabra Que a través de esta emisora Están haciendo llegar Si quieres Puedo ubicar En una página De internet Donde la gente Puede entrar Y encontrar Testimonios Informaciones De mi viaje Para ampliar Sí, sí Por supuesto Muchas gracias Es www.edipo Como el mito E-D-I-P-O Punto O-R-G Porque es Organismo Educacional No es página Comercial www.edipo.org Y bien Hay un montón De material De todo esto De los viajes Por todo el mundo Bueno Las investigaciones Las publicaciones Y también Se puede conectar Con Por correo Buenísimo Muchísimas gracias José Luis Y gracias 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 Muchas gracias Por la palabra Muchas gracias Hasta luego Bueno Entrevistamos Quento A El señor José Luis París La diversión Cada 12 de octubre Que festeja la gente Y mis ojos Tardeños Tan indios Que no entienden Cada 12 de octubre Que festeja la gente 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 ¡Gracias!